Chicos, muy urgente, todo el mundo tiene que reventar el botón de like ahora mismo y tiene que suscribirse al canal O si no, en 5 segundos, ese zombie va a romper la puerta, va a entrar en mi casa Y me va a matar, venga chicos, tenéis 5, 4, 3, 2, 1 Por favor, por favor, no, 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 ¿por qué no os habéis suscrito? ¿Por qué chicos? ¿Por qué? Dios mío, ¿qué va a matar? Me va a matar el zombie ¡Lo hemos conseguido! Me he salvado, gracias chicos, os quiero Bueno, vamos a ponernos aquí a regar las plantitas que tienen que estar aquí bien hidratadas Para que puedan seguir floreciendo y así tengo un jardín muy, pero que es muy bonito Bueno, por aquí tenemos la aspersor, pero como solo va a esta zona Pues por aquí, claro, no les llega el agua a estas pobres flores ¡Pancry, Pancry, amigo! Voy, voy, que estamos aquí en el jardín ¡Pancry, perdona por no abrirte! ¡Pancry! Hola, hola, Pancry ¡Pancry, que estoy aquí al lado! ¡Pancry! De verdad, de no... ¡Ah, hombre! ¡Pancry, hola! ¿Qué tal? ¡Pancry, cómo estás, amigo? ¡Ey, bro! Que te digo que estaba en el jardín, estaba regando las plantas Y es por eso que no te podía abrir la puerta, Pancry Perdona mucho, la verdad Ah, bueno, no pasó nada, Masi Escúchame, tengo un reto que nos ha dado Elias Bueno, una misión, por decirlo así ¿Una misión de Elias? A ver, cuéntame ¿En qué consiste, Pancry? A ver Pues mira, Masi, la misión consiste en que él nos ha dejado un cubículo Y tenemos que hacer una prueba ¿Una prueba? Y tenemos que hacer una base Una base dentro de un cubo Dentro de un cubículo De un cubo ¿Y por qué tenemos que hacer una base? ¿Y por qué Elias no está? ¿Qué le ha pasado a Elias? Ah, bueno, es que está enfermo Que se ha ido al este, al hospital, tal, no sé qué Pobrecito Elias, bueno, espero que no sea nada Pero a ver, vale, nos ha dejado un cubo ¿Y tenemos que hacer una base? ¿Para qué? Efectivamente, para ver si sobrevive a un apocalipsis zombie O sea, ¿va a meter un apocalipsis dentro de un cubo? Dentro de un cubo, efectivamente ¿Y dónde está? ¡Madre mía, chaval! Pero pedazo de cubo ha hecho el Elias ahí arriba, ¿eh? ¡Oye, está muy guapo, ¿eh? ¡Oye, cubo! Pues venga, vamos por ahí Vamos a probar a ver Si sobrevivemos al apocalipsis Dentro de un cubo gigante de cristal ¡Madre mía, chaval! ¡Pero este gigante! Mira que bien lo ha preparado Elias, ¿eh? Nos ha hecho hasta una escalera y todo Oye, en verdad Elias cuando se curran las cosas Se las curran, ¿eh? La verdad es que es un buen cubo, tío Es un muy buen cubo, ¿eh? Mira, tiene hasta un laguito y todo Y creo que tiene hasta césped O sea, nos lo ha hecho O sea, es como para simular ¿No? Un apocalipsis zombie, ¿no? Dentro del cubo Para que no se esparcen los zombies por el mundo Ni nada O sea, está bien pensado por Elias, ¿eh? Este es el mejor cubo que el futbolista, ¿eh? Vale, a ver, un momento Esto por aquí Vale, Pacín Mira, aquí tenemos materiales Y aquí que tenemos Vale, tenemos armas Supongo que estas armas son para después Así que mira, pilla tú una de ellas Yo he pillado la de la izquierda Tú pillas la de la derecha Vale, yo pillo la de la derecha Me da igual Vale Nos llevamos el cofre Y en el otro cofre tenemos los materiales, ¿vale? Supongo que con estos materiales Vamos a tener que construir la base De, pues, una especie de piedra musgosa Entonces mira, yo pillo un pico por aquí Pillo un par de piedras Vale, por aquí yo pillo la mitad Y tú pillas la otra mitad, Pankri Me gusta que sea una mitad menor Vale, venga, perfecto No pasa nada, Pankri Vamos a hacer nuestra base A ver Vamos a delimitar Otra cosa, Maxi Dime, dime Elias dijo que me tenías que dar como 50 diamantes o algo así ¿Elias te dijo eso? Sí, tío Y además se le veía en plan Como que era su última voluntad, loco Pankri, yo creo que eres un poco mentiroso Elias no me pediría mis diamantes para dártelos a ti Bueno Uno, dos y tres A ver, ¿cuánto hacemos? Uno, dos y tres Venga, así Vamos a ver Vamos a hacer una base un poco Un poco diferente Mira Pero es que aquí cae en el agua Ah, vale Que lo va a hacer rollo para acá Claro, claro A ver Date cuenta que eso es la entrada Entonces, claro No podemos tampoco Meternos en medio de De las subidas Es que, ¿cómo piensas? Es que de verdad, chicos Encima va a ser una especie de Bunker, ¿sabes? ¿Cuál es vuestro superfavorito? Porque el mío es Vimaxi88LM Si quieres, Pankri Lo que puedes hacer es Ir quitando el suelo Para poder el Porque, claro Tenemos el suelo de De lo que viene siendo De césped Entonces, claro Suelo de césped Me ha dado Me ha dado vértigo, ¿sabes? He roto eso Yo he visto el cristal Y me ha asustado ¿Estás asustado? Ah, claro Porque debajo de eso Es verdad que está el cristal Qué guapo Claro, loco Claro, yo me asusté Perdón, perdón Escúchame, Malsi Una duda La verdad que Le podríamos haber dicho A Elias Que nos deje una pala, ¿no? Ya, pero bueno Elias no pensó Que fuéramos a cambiar El suelo, la verdad La verdad es que No piensa mucho el enano, ¿eh? Pero bueno, a ver Según te he entendido Vamos a tener que construir Una base Y una vez tengamos Construida la base Pues va a aparecer El apocalipsis, ¿no? O sea Todo depende de Espérate Elias te ha dado algo Para invocar al apocalipsis Porque si es una máquina de Elias Tiene que tener alguna palanca O todo Me dio una palanca Ha te dado una palanca O sea, vale Cuando coloquemos la palanca Aparecerán los zombies, ¿no? Me lo dejó en una caja Y me dejó, pues Pues la nota, ¿no? Y la palanquita Ah, pues qué guay Oye, pues me gusta Porque está súper bien montado Es que el Elias Siempre piensa en todo, ¿eh? La verdad La verdad es que sí La verdad es que sí Ya podríamos aprender algo de él, ¿eh? Pues sí La verdad es que Elias Es una eminencia En todos los campos, ¿eh? Es más, sí A ver si aprendes algo, ¿eh? Perdona Yo aprendo un montón de cosas Hombre, a ver Yo no soy científico La verdad Las cosas como son Como rababa La rababa, tío Es verdad Todo el mundo ha aprendido Que es una rababa Gracias a mí La rababa, tío Vale, ahora voy a hacer yo El tejado Mira, Panky Está quedando muy bien Pongo el suelo muzgado, ¿no? Sí, por lo igual Porque tampoco nos han dado Otro bloque Así que Nosotros nos limitamos A lo que Elias nos da Porque si no Luego capaz que Elias Nos echa la bronca Por haber utilizado Otro bloque Que no es de él, ¿sabes? Madre mía, Maxi Madre mía Yo creo que si nos ha dado Este bloque Es por algo, Panky Oye, Maxi Dime La rababa del grupo En Nacho La rababa del grupo Hombre, Nacho sobra en el grupo No lo sé A ver A la gente le gusta a Nacho también ¿Y a ti te gusta a Nacho, Maxi? Hombre, a ver A mí gustarme Como gustarme de amor Pues no le tengo amor a Nacho La verdad ¿No le tienes amor a Nacho? Seamos sinceros ¿Le tienes amor a otra persona Del grupo, Maxi? Hombre, a Ave Panky Lógicamente ¿Quién no quiere a Ave Panky? Hombre, la chica ¿Quién no quiere a Ave Panky? Sí, la chica Sí, efectivamente Vale Vale Pero ¿Eres más de Ave Panky O de PankyVlogs? Muy diferente Oh, PankyVlogs De canal de Vlogs De Panky De Vlogs De Roblox De Vlogs Pero es muy diferente Son personidades distintas Para Youtube Sí Para Youtube Totalmente Vale Aquí estoy haciendo ahora La parte de arriba Que va a ser tipo castillo Que está quedando muy chula La verdad Sí, pues la verdad Que está muy guapo Tiene una habilidad Para construirme Son muchos años Son muchos años construyendo Ojalá Ojalá esté repartida Entre tus otras habilidades Vale Vale A ver Ya tenemos la base Hecha por fuera Chicos La verdad Es que He de He de decir Que está muy guapa No, no Que está muy guapa Y desde arriba también Está guapa O sea, parece como un castillo medieval Así súper Súper épico Like si os gusta Chicos Madre mía Yo es que Estoy flipando Con mi Con mi habilidad Constructora Vale A ver Lo que nos queda Panky ¿Tú tienes algo de iluminar? ¿Tienes ahí alguna...? Yo tengo Cama Lámpara Sí Tengo Ah, sí, sí Tengo ¿Pon tú otra cama por aquí? Y aquí ¿Dónde? ¿En la esquina? Sí ¿O las ponemos juntas? No, vamos a ponerlas juntas A ver Voy a ver Por otra cama ¿Qué tienes tú por ahí? A ver Coméntame Yo tengo aquí una cocina Esto aquí Yo tengo la cocina Y esto Tengo yo el baño Tengo aquí como un comedor Mini comedor Te lo voy a poner Tengo una Esto tío Pero eso no sé dónde va Tengo aquí un mini comedor Tengo un retrete Que lo voy a poner por aquí mismamente Tengo la candle Y creo que ya está ¿Qué tienes? Esto La candle Ah, un candelabro Vale Si pones candelabro Ponlo ahí En la mesa Madre mía Pedazo de candelabro, eh Vale, pues yo creo que ya está A mí no me sobra nada más Lo único que me queda es Lo que hemos utilizado para construir ¿Tú tienes algo más? Ah, tengo Sí, mira Tengo esto Te lo doy Esto Esto Y esto Ah, mira Tenemos una zona de entretenimiento Pues espérate Voy a quitar esto de aquí Claro, para verlo en la cama Hombre Y así Es que tampoco tenemos espacio para más Y el baño Pues lo ponemos aquí al lado de la cocina Voy a cambiar la cocina aquí de sitio Parece Parece que yo he puesto la decoración Hombre, a ver Es que no hay espacio para más realmente Pancry No, no Pero bueno Está bien Vale Ahora tengo la palanca Espérate, espérate Que voy a cambiarlo de sitio Tienes la O sea, la palanca Esa es la que activa El apocalipsis, ¿no? Sí Me dijo Ponlo en la base En una esquina Me dijo Pues mira Así está mejor ¿Qué te parece? Está muy bien Pero que me dijo que lo pongas al lado de una esquina A ver Vale Dámelo Ya eso te lo voy a poner Pancry Está para acá ¿Dónde lo voy a poner? Vale Este es el botón Del apocalipsis No, la palanca Sí A ver, la puedo poner aquí ¿Qué te parece, Pancry? Eso es una esquina Bueno, a ver Igualmente Aquí Es un lugar seguro, ¿no? Bueno, venga Yo lo voy a dar, ¿eh? A la de tres Una Dos Y tres Pero que Madre mía Pancry Que de repente se ha hecho de noche Pancry Mira esto Está llenísimo de zombies Madre mía Vamos para arriba Vamos para arriba, Pancry Madre mía, chaval Pero como ha hecho eso Una palanca O sea, que Madre mía Pero hay como 50 zombies Aquí por fuera de mi casa Pancry Escucha, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues matarlo, Pancry Venga, saca la escopeta Pancry Venga, vamos para allá Recarga Madre mía Hay que sobrevivir Al apocalipsis Menos mal que está aguantando Aquí la puerta Que hemos hecho reforzada Voy a ir para abajo, Pancry Y les voy a abrir la puerta Los voy a recibir Pero como tengo que recibir ¿Qué pasa, brincao? Toma Toma Fuera 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 Nuestra base imprenetable Contra apocalipsis zombie Venga, que recargo Vamos, Pancry ¿Cómo va por ahí arriba, Pancry? Bien, voy a bajar Vale, vale, vale Con cuidado, con cuidado Incluso podemos salir por encima Y matarle, Pancry Para hacerlo más emocionante Vamos para arriba Vea eso de base Es normal que sea tan fácil para nosotros Si es que somos unos cracks Toma 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 Te está mirando a ti, Pancry Buenísima Les está distrayendo Recarga, recarga, recarga Buenísima, Pancry Buenísima Con cuidado Uy, que envenena, Pancry Cuidado con los zombies Que envenenan Recarga, recarga Vale Me quedan fuerte, eh Menos mal Uy, que roto el cubo Uy Lo siento al día Vale, buenísima Buenísima, Pancry Voy por detrás de la base Yo aquí Vale Buenísima, espérate que recargo Vamos, recarga rápido Recarga Que vienen los zombies Recarga Fuera Fuera Vamos Queda uno menos Venga Cuánto falta Falta poco Falta poco Me han dado Cuidado, Pancry Cuidado Madre mía, chaval Mira que Ahí que hemos roto Todo el cubo de cristal, eh Recargo, recargo otra vez Pancry, cuidado Vale Vale, vale, vale Voy haciendo tiempo Menos mal que no hemos pegado la casa Al cristal Si no, no podríamos dar la vuelta, eh Mira, mira Este es el último, creo Pringao ¡Pam! Y lo hemos conseguido Somos ¡Marchi! Que no, que hay otro Que hay otro Cuidado Pancry, con cuidado Ahí está Pancry, tranquilo Hemos sobrevivido Madre mía, chaval Hemos roto el cubo Pero Mira, mira Que se ha salido hasta el agua Ay, Dios mío Que hemos roto Elías Elías se va a enfadar con nosotros Pancry La hemos liado, Pancry No pasa nada, Pancry Yo creo que lo que podemos hacer Nosotros Es que se preocupe ya El Masi y el Pancry de mañana Y los de hoy ¿Sabes qué van a hacer, Pancry? ¿El qué? Disfrutar de la base Venga, entra para el torre Aquí nadie nos va a molestar Y si viene Elías Pues pensamos que es un zombie Y le disparamos Oye, ¿y la tele? Ah, vale, aquí Bueno, Pancry Ponte a ver la tele Que yo, pues Me siento rata Venga Vamos a ver la película ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.